a través de arroba gerencia a todos en Twitter y arroba gerencia para todos en Instagram y utilizar nuestras redes sociales para cumplir con tus objetivos. Hoy nos acompaña la licenciada Iris Álvarez, quien es asesora de prevención de legitimación de capitales en la sociedad de corretaje agrope, por cierto, experto en materia de gerencia de riesgos. Y quisiéramos, Iris, que nos describieras el proceso. Cuando una persona va a adquirir una póliza de seguros, ¿cómo interviene el tema de legitimación de capitales? Que, por cierto, explicamos en un programa anterior, que pueden revisarlo en nuestras redes sociales y ver el programa anterior, por cierto. Entonces, cuando una persona va a adquirir una póliza de seguros, ¿cómo es el proceso en el grupo Sociedad de Corretaje? Bueno, básicamente, la Sociedad de Corretaje es el intermediario para la compañía de seguros. ¿Qué hacemos allí? Reconfilamos toda la información del cliente desde sus datos personales, desde su actividad económica, y allí interviene ya la parte de prevención de legitimación de capitales, porque analizamos todo el...